Bienvenidos a una emisión más de Luz para la Humanidad. En esta ocasión les presentaré a un cuarteto tapatío de jazz gitano. Desde el 2011 su música y estilo han reinventado el género. Desde México hasta Argentina, Smoke Rings Quartet han tomado un puesto importante en el mundo del jazz. Sus integrantes son Eric Kasten, Jonathan Villalobos, Esteban Parra y Ulises López. A continuación escucharemos su concierto que ofrecieron en la velaria del edificio 9 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Que lo disfruten. Luz para la Humanidad 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Es un vals, se llama El Vals de Bambula. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, su hija, su hija, su hija, su hija Luna nació en enero. Y esta canción se llama Alan 180, donde se llama Y la, su hija, su mujer, su hija, 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 su hija y su hija y su hija. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a tocar para ustedes el primer sencillo de nuestro primer disco Les platico un poquito la historia de la canción Esto se llama Lundi Swing Cuando empezamos a hacer esto Estábamos muy ansiosos de encontrar más gente que le gustara esta música Para compartir el gusto Entonces Jonathan tuvo la grandiosa idea De empezarnos a juntar los lunes En la calle, afuera de su casa Hay una placita muy linda Y nos sentamos ahí los lunes a tocar esta música Y empezaron a llegar muchos colegas músicos Que a veces pasaban solo por curiosidad que a veces pasaban solo por curiosidad y se quedaban O gente que se quedaba a escuchar un ratito Y bueno, eso se fue haciendo más grande, más grande, más grande Y ahora ya tienen tres, cuatro años Todos los lunes en Guadalajara hay reunión, hay jam de Jazz Manush Si alguna vez están por allá y quieren llegar Con todo gusto Y bueno, Jonathan compuso esto en honor a esa reunión gitana de los lunes Esto se llama Lundi Swing Un, da, un, dos, tres 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Suscríbete!